Todavía desconozco la verdad sobre el proyecto Soyke. El informante, Brower, no pudo descubrir nada antes de que lo capturasen, pero tiene una pista. Un puesto de abastecimiento en Siwa, donde Valen solía ir. No sabemos si estará allí, pero a ese hombre le gusta tener todo bajo control. Valen habrá planeado cada detalle. Lo tendrá todo escrito. Bastará con encontrarlo. Brower ha sido útil. Me ha indicado la ubicación de la oficina de Valen y la de los almacenes alemanes. Hay también buenos puestos de tiro en la ciudad. Y al parecer una antigua entrada para traficantes. No va a ser nada fácil. Pero encontraré lo que necesitamos en esta ciudad. ¡Nos vemos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Los disparos no los oirán. ¡Gracias! 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 ¡Gehe euren Fichten nach! ¡Bas zumек! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Gracias! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Yo diría que estamos en paz. ¿No crees? Si tú lo dices. Gracias por ver el video. La libreta de Valen ha revelado la ubicación de su cuartel general personal. Un puesto avanzado en un paso de montaña. El reconocimiento indica que hay muchas tropas allí, y los restos de tanques sugieren que podría haber una división Tiger. Valen está obsesionado con la seguridad. Supongo que es lógico, tras la traición en Siwa. Eso sí nos complica mucho la infiltración en su cuartel general y poder seguirle la pista. Se ha asentado en las ruinas de un antiguo monumento construido en la montaña. Tendré que ir despacio por el paso abierto. Pero parece que mi rifle me será muy útil desde los riscos elevados. Será mejor que me lleve unas minas terrestres. Puede que Brawer me tenga algún que otro objetivo. Es un buen compañero, con un don para meterse en problemas.